Orando con la Palabra Espíritu Santo, te damos gracias infinitas. Te pedimos que tu presencia nos ayude especialmente a profundizar en esta Palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice a los apóstoles y nos dice a nosotros No atesoren para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roben y donde los ladrones abren boquetes y los roban. ¿Qué significa esto? Que pensemos que todo lo material es fino, que todo lo material tiene su fin, que también es relativo. Más bien háganse tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que los roben ni ladrones que abren boquetes y roban el cielo. ¿Cómo hago yo para hacer tesoros en el cielo? Pues los tesoros en el cielo inician precisamente con lo que el Señor nos ha enseñado durante el recorrido del Evangelio que hemos realizado. Primero, tener presente a Dios como Padre. Dios es mi Padre y si Él es mi Padre todas las cosas se darán por añadiduras, dice Mateo 6.33. Entonces todas las cosas que tengo son añadiduras porque lo más importante es su Espíritu Santo, es su presencia. Entonces lo material viene a constituirse simplemente en un medio porque el tesoro más grande es encontrar a Jesucristo. Recuerden ustedes que en Mateo 13, Él va a decir, 13.44, que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Entonces el reino de los cielos que está relacionado con la presencia de Cristo, yo lo tengo que descubrir en mi vida. Está en mí, pero también está en la palabra. Ese es otro tesoro, la palabra, las sagradas escrituras. Pero Cristo también está en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión. Y voy descubriendo todos estos tesoros. La iglesia misma es un gran tesoro de salvación. Esto me lleva a vivir una vida en Dios, en comunión plena con Él. De tal manera que el tesoro más grande en el cielo es encontrar su presencia. Es que ya desde la tierra lo estoy experimentando gracias a la venida de Cristo. De tal manera que cuando yo inmediatamente declaro que las cosas materiales no son absolutas ni son fuentes de felicidad, sino un simple medio que hoy son y mañana dejan de ser y que la verdadera riqueza está precisamente en amar a Dios, entonces yo voy en una evolución. En eso consiste ese tesoro. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Es decir, yo puedo ver más allá si Dios es todo para mí. Pero si yo absolutizo en lo material, es imposible que vea, porque estaré a oscuras. Pero si el Señor es mi tesoro, si el Señor es mi riqueza, entonces lo tendré todo, porque lo tengo a Él. Y las demás cosas vendrán a mí, como Él lo señala, por añadidura en Mateo 6.33. Amén. Orando con la Palabra Amén. Amén.